En Puerto Plata, un accidente más también nos reportan desde los Hidalgos, miren las imágenes. Este accidente acaba de suceder acá en lo previo cercano al pastor Silvestre, ese es el pastor de la iglesia orgánica, metodista libre de Nava, una patana lo acabó de arrollar y lo tiró hacia el vacío acá. Gracias a Dios el señor está intacto, ese caballero que está ahí de raya, él está intacto ahora mismo, no le pasó nada, gracias a Dios. Ya la autoridad del lugar, la autoridad del lugar está tomando los datos de él, ya usted sabe, ya usted sabe compañero, cómo está.